Hola, buenas tardes, bienvenidos a Juntos Sumamos por Envigado el programa, el espacio institucional de la ciudad señorial aquí en Cosmovisión y en Nos Cogió la Noche. Sean todos bienvenidos a esta sección para contarles, hoy vamos a hablar de personas con discapacidad y para eso está hoy la profesional universitaria de discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social, ella es Alejandra Gallego. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, expliquemos y hagamos un poquito, Alejandra, de pedagogía, de por qué debemos decir personas con discapacidad en vez de decir personas discapacitadas, como normalmente lo decimos muchos y cometemos el error. Claro que sí, hablamos de personas con discapacidad porque primero hay que anteponer a la persona, independientemente de la condición que tenga, tenemos que valorar las habilidades, las capacidades. Cuando hablamos de personas discapacitadas, le estamos colocando la condición a ella cuando en realidad la discapacidad está en el medio, en las barreras físicas, arquitectónicas, actitudinales. Entonces, lo correcto y la ley lo nombra personas con discapacidad. Y que obviamente esas personas que presentan alguna discapacidad, pues tienen otras capacidades y eso es lo que hay que resaltar en este momento y eso es lo que hace la ciudad señorial, la administración municipal de Envigado, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez, que tiene dentro de la Secretaría de Bienestar Social, pues importantes programas en pro de esta población. Resaltemos algunos programas. Así es, Luisa. La Secretaría de Bienestar Social, dentro de la Dirección de Inclusión Social, tiene el programa de atención integral a las personas con discapacidad. En este programa lo que buscamos es contribuir al goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Buscamos desarrollar las capacidades humanas, buscamos favorecer la inclusión. En este sentido, tenemos diferentes programas para ofrecerles a las personas con discapacidad en el municipio. Estos programas atienden todo el ciclo de vida. Es decir, tenemos desde programa de estimulación para niños entre los cero meses y los cinco años de edad. Tenemos programas para niños en edad escolar, desde los seis hasta los dieciocho años. Tenemos programas preocupacionales y ocupacionales. Dentro del programa también tenemos una estrategia de inclusión laboral. Tenemos una profesional experta en ello. Y ella lo que hace es ir a las empresas, sensibilizarlas de por qué es importante contratar personas con discapacidad en el municipio. También ofrecemos programas o servicios de actividad física y actividad artística. Ok. Todos esos buenos programas que adelanta la Secretaría de Bienestar Social en el municipio de Envigado. Hablemos, Alejandra, de esa iniciativa que hay hoy, esa convocatoria de Comité Municipal de Discapacidad. ¿De qué se trata? Así es, Luisa. El Comité Municipal de Discapacidad es una instancia de participación en el que las personas con discapacidad, sus representantes y las organizaciones velan para que los derechos de ellos no se vean vulnerados. ¿Cierto? Es un espacio que les permite hacer incidencia social. En este momento, como tú lo decías, estamos en inscripciones. Las inscripciones están hasta el 24 de junio para que todas las personas con discapacidad del municipio, sus representantes o las organizaciones que giren, que su objeto social gire en torno a la atención a personas con discapacidad, pues se postulen para ser candidatos. Hoy en el municipio se tiene un comité, precisamente, municipal de discapacidad. Son como una especie, Alejandra, de veedores de todos esos programas que se deben adelantar con las personas con discapacidad. Así lo podemos llamar. Así es. A través del Comité Municipal de Discapacidad, como tú lo dices, se vela porque los derechos de las personas con discapacidad se garanticen, no se vulneren. Es una instancia que tiene representación de diferentes entes de la administración municipal, pero también miembros de la sociedad civil. Te cuento, de pronto te amplío un poco la información. El Comité Municipal de Discapacidad lo integran. Está en cabeza del alcalde municipal, que en este caso es el señor Braulio. Él es el que debe dirigir el comité municipal o delegar a alguien con poder de decisión. También hacen parte del comité Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y el Departamento Administrativo de Planeación. Dentro de los miembros de la sociedad civil, entonces, contamos con representante de las personas con discapacidad física, representante de las personas con discapacidad auditiva, representante de personas con discapacidad visual, discapacidad múltiple, un representante de personas, de padres de familia o de organizaciones de personas con discapacidad cognitiva o mental. También tenemos un representante de personas jurídicas, que su objeto social, como lo decía ahorita, gire en torno a la atención de las personas con discapacidad. Y también pueden ser integrantes al comité municipal, personas con discapacidad que hagan parte de los diferentes grupos poblacionales, es decir, afrocolombianos, etnias, población indígena, población víctimas del conflicto o población cumpianas rum. Pero obviamente las personas que se postulen, que hacen parte de estos grupos, de estos grupos diferenciales, pues también deben tener la condición de discapacidad. Hoy ese comité está integrado por esas personas y es las que se van a elegir este próximo 24, que se cierran pues las inscripciones y las postulaciones para volver a crear entonces un grupo nuevo, que lo integran estas personas, así es. Exactamente. En el comité actual no tenemos la representación de todos estos grupos poblacionales, sí tenemos de los cinco grupos poblacionales discapacidad física, visual, auditiva, padres de familia de personas con discapacidad cognitiva o mental y personas jurídicas. Como tú lo dices, estamos en este momento reforzando esa convocatoria para que las personas se postulen, porque este año tenemos elecciones, cada cuatro años son las elecciones y pues este año, en el mes de octubre, serán las elecciones del próximo o del nuevo comité municipal. ¿Qué requisitos, Alejandra, deben cumplir esas personas que se quieran postular? Claro que sí. Para persona natural, que serían los representantes de estos grupos poblacionales, entonces ser mayor de edad y obviamente pues llevarnos una fotocopia de la cédula de ciudadanía, presentar una propuesta escrita con sus iniciativas o con las gestiones que quieren lograr en este comité municipal de discapacidad, presentar factura de servicios públicos para garantizar que efectivamente viven en el municipio de Envigado, deben presentar una carta con la firma de cinco personas que avalen su postulación, ¿cierto? Garantizando que esta postulación es democrática. Y que están de acuerdo con que esa persona se postule. Lo represente, exactamente. Para las personas jurídicas, entonces, les pedimos una fotocopia o pues estar registrados en la Cámara de Comercio, tener sede en el municipio de Envigado, tener una constitución mayor a cinco años, su entidad, y que obviamente su objeto social gire en torno a la atención a las personas con discapacidad. Es la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Envigado con su programa de discapacidad, hoy con Alejandra Gallego, la profesional universitaria, la líder de este proyecto y de esta iniciativa desde la ciudad señorial, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez. Alejandra, ¿hay para resaltar alguna otra situación que esas personas que se van a postular tienen que conocer, que usted diga, Luisa, las personas que se van a postular tienen que saber esto o tienen que cumplir con estas tareas dentro del comité si llegasen a ser elegidos? Claro que sí. Fundamental esta etapa, o sea, que las personas se postulen es muy importante porque tener la representación de ellos dentro de este comité va a garantizar que sus derechos sean efectivos, ¿cierto?, que no se vulneren. Dentro de las funciones de este comité entonces está hacerle seguimiento a la política pública de discapacidad, acompañar la creación del plan municipal de discapacidad y obviamente, como tú lo decías ahorita, hacerle seguimiento y veeduría a todas las acciones, a todos los programas que está desarrollando el municipio de Envigado desde las diferentes unidades ejecutoras. Es Alejandra Gallego y estuvo con nosotros aquí en Juntos Sumamos por Envigado. Hasta la próxima.